Una propuesta para aumentar el gasto de recursos que tiene asignado el gobierno regional para la provincia de Osorno realizó el CORE Carlos Peña Ríos. Se trata de la destinación de recursos a la Dirección Regional de Vialidad para desarrollar una serie de proyectos relativos al mejoramiento de caminos. Uno de ellos es un tramo de 20 kilómetros entre el Paso Internacional Cardenal Zamoré y el límite con la República Argentina, que también está en malas condiciones y donde se pretende inyectar recursos por más de 13 mil millones de pesos. Es un proyecto de vialidad que significa un recapado de algunos sectores importantes de acá en la provincia. Quiero hablar específicamente del camino que va de Cardenal Zamoré hacia el límite, son alrededor de 20 kilómetros, que está en pésimas condiciones. Es un camino internacional que afecta positivamente el término de los servicios de acá, de la comuna y de la región. Es un recapado por alrededor de 3 mil y tantos millones de pesos que, si lo aprobamos, vialidad está en condiciones de ejecutarlo este año. Y eso significa que podemos tener en los meses de enero y febrero ya una ruta en mejores condiciones. El CORE también dijo que la iniciativa contempla el mejoramiento de la carpeta asfáltica de la ruta que una Río Negro con Purranque y también Trumao con Quiracahuín en la comuna de San Pablo. De la misma forma vamos a aprobar un proyecto de mejoramiento del camino de Purranque a Río Negro, que es alrededor de 1.800 millones de pesos, y en el sector de San Pablo también un camino de alrededor de 1.500 millones de pesos, que es el sector de Trumao-Quiracahuín. Ese es también un camino de alto impacto que, obviamente, nosotros como consejero hemos acogido rápidamente como una forma de poder suplir precisamente la baja inversión que se va a producir este año. Señaló que mediante la propuesta se intenta hacer uso de los recursos que este año tiene la provincia de Osorno, ya que no han podido ser gastados, según él, por falta de proyecto de todos los municipios.